Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Core que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces aquí en el video pasado habíamos agregado el services at MVC, vamos a colocarle aquí su paréntesis, paréntesis que se me pasó Ok, y a continuación, esto acá está correcto, me había pasado acá también colocarle app.useStaticFiles Antes del app.useMVC Muy bien, tenemos el root, maproot, ok Y ahora vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a crear una carpeta modelo Para crearnos nuestro sistema MVC Le vamos a dar aquí a añadir NewFolder Y vamos a colocarle models, así Dentro de models nos vamos a crear una nueva clase En este caso clase En este caso clase Que va a ser el nombre de la tabla En este caso usuarios Así tal cual Usuarios Le voy a dar a añadir Y aquí tenemos nuestra clase usuarios Solo que antes vamos a colocar un data notation Diciéndole que esta clase Va a estar relacionada Table Con usuarios Así como lo vemos aquí Usuarios En minúsculas Usuarios Así mismo Obviamente aquí me sale un subrayado Que sería El System Component Model Data Notations Entonces aquí Solventado Bien Vamos a ir guardando esto Porque no estamos compilando Y ahora aquí Dentro de la misma clase Comienzo a crear cada uno de los campos Bajo este esquema Public Ent Id En este caso sería Id Vamos a revisar los campos exactamente Viendo El diseño de la tabla Así Id Y luego Get Set Esto no es Extraño para ti Porque ya Lo hemos visto DMVC Luego vendría Cibernauta B Nombre Login Y password Ok B Vamos a copiarnos esta línea La pegamos acá abajo Esta sería String Login Y el próximo campo Nombre Login Y password Los siguientes Get set Login password Y los dos últimos Login Login Y exposure Y me quedarían dos más Sería el de estado y nivel Aquí en estado vamos a colocarle aquí En estado y aquí nivel perfecto entonces aquí tenemos nuestra clase usuarios ok ahora nos vamos a crear nuestra clase dentro de modelos que tiene que ver con el dbContext nos creamos una nueva clase y lo vamos a llamar DataContext DataContext así aquí cambian un poco las cosas en NetCore porque aquí nos vamos a crear un método que va a ser el siguiente protected override void on configuring se va a llamar así on configuring este método on configuring lleva un dbContext option b option builder este dbContext option builder está en está en dbContext option builder llamando a entity framework core ok yo le voy a pasar aquí un parámetro que va a ser el parámetro options builder este que ves aquí options builder muy bien entonces aquí abro y cierro paréntesis en este caso llaves y me creo mis primeras variables bar esto es estándar ok bar builder va a ser igual a new configuration builder aquí no lo tengo así aquí lo tenemos configuration builder paréntesis paréntesis punto aquí vendría set base path y luego directory directory no lo tengo tampoco vamos a ver system io directory punto get current directory perfecto y por acá punto add json file y el nombre estándar de un archivo json va a ser el siguiente ve app settings punto json este va a apuntar hacia la configuración en mysql ok bien si bien entonces hasta aquí hemos creado pero esta parte aquí de la variable builder está bien hasta los momentos ok entonces vamos a guardar acá y continuaremos en el video número 8 de esta serie un abrazo y hasta entonces los hay Quran v maxuna